¡Suscríbete al canal! Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Medidas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!